La esposa del expresidente estatal del PRI en San Luis Potosí, Rosa Margarita Ortiz Macías, denunció a través de redes sociales, que fue víctima de violación, mientras viajaba a bordo de un autobús de la empresa ETN, que tomó en la Ciudad de México, y cuyo destino era la capital potosina. El video fue compartido en el perfil de Facebook de Adolfo Micalco Méndez, esposo de la agredida, en su denuncia, el político aseguró que el chofer intentó convencerlos de no presentar la queja, no obstante, acudieron ante las autoridades de Cuautitlán y Scali, para formalizar la querella. En su denuncia, Margarita Macías hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, y a la procuradora general de la República, Ereli Gómez González, para que frenen la inseguridad que se vive en el país, y culminó a todas las mujeres del país, a levantar la voz ante situaciones semejantes. Soy Rosa Margarita Ortiz Macías, hago un llamado al presidente de la República, a la procuradora general de justicia de México, porque es mujer, porque quiero que me entienda lo que acaba de pasar. Fui violada, fui golpeada dentro de un autobús ETN, me violaron, me encañonaron y me golpearon. O sea, esto no puede pasar. Mi hija, gracias a Dios, estaba encerrada en el baño. El chofer no hizo nada. O sea, el chofer está en contubernio con los delincuentes. Por el amor de Dios, que pasa en México, por el amor de Dios, ya basta. Hago un llamado a todas las mujeres que han sido objeto de toda esta inseguridad, de toda esta injusticia. Y por mí, y por las que vienen, porque ya tiene que parar esto. O sea, basta. Por favor, señor presidente, haga algo, procuradora, se lo suplico. El día martes 8 de junio, abordé un autobús en la central de la Ciudad de México a las 9 de la noche. El autobús creo que es el número 5270. Teníamos una hora de camino, habíamos pasado la caseta de Tepozotlán. Tuvimos que detenernos porque había un tráfico vehicular tremendo. O sea, no éramos los únicos que estábamos en la carretera. Se suben dos sujetos armados. Se sube y empieza el primero a hacer esto. Todos atrás, todos atrás, sus bolsas, su dinero. Mi sobrina y yo nos queremos ir atrás y a ella le pegan con la mano. A mí me pegan con la caché de la pistola y me dicen que me quede ahí. Se queda el otro delincuente en la puerta mientras el otro lo sigue asaltando. Me pide todas mis cosas, se las doy. Nunca opuse resistencia porque yo sabía que si lo hacía me iban a matar. O sea, y no nada más a mí. O sea, no sé a quién es más, ¿verdad? Se regresa el otro delincuente y me jala al asiento de adelante y me empieza a violar con la pistola en la cabeza, amenazándome que me va a matar si digo algo que no ponga resistencia, que me va a bajar del autobús y que me va a llevar con él. Termina de violarme y se vuelve a los pasajeros. El otro delincuente me habla y me dice que me quite toda la ropa. Yo pienso que me va a violar otra vez y...